Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de San Juan, también José Luis Gioja. Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. Voy a empezar haciendo un poquito de historia, historia que viví. En abril del 2018, antes de que pasaran cosas, nos visitó en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda el entonces Ministro Luis Caputo, para alguno el Messi de la finanza. En esa ocasión le expresé al Ministro mi preocupación por la elevada deuda que entre los años 16 al 18 ya estaba ascendiendo a los 80.000 millones de dólares. Les señalé que los que tenemos algunos años ya habíamos visto esa película, esa película del endeudamiento, y que sabíamos que siempre genera angustia y genera retroceso en nuestros pueblos. Esa película la vimos en blanco y negro con Martínez de Hoz, en colores con el Ministro Cavallo, y en el 2018 la estábamos viendo en 3D precisamente con ese Ministro. Y le aclaré que nadie quería que la película terminase mal, pero todo indicaba que íbamos hacia el abismo. Y sabe qué, el abismo llegó. A los pocos días, el entonces presidente anunciaba por televisión que el Fondo Monetario, y por la mañana, tempranito, que el Fondo Monetario nos habilitaba una línea de crédito para hacer frente a los compromisos asumidos. Más tarde, ese mismo presidente reconocería que ese crédito se usó para pagarle a los bancos, para pagarle a los fondos de inversión, en definitiva, para pagar deuda privada. En rigor, el crédito se usó para eso y para otras cosas, como cancelar deuda en pesos, sostener este tema de la especulación, de la bicicleta financiera, y por supuesto la fuga de capitales. Incluso en contra de lo que exigía el propio Fondo Monetario Internacional, que además había concedido el crédito contra toda lógica y violando sus propios estatutos y sus propias normas. El Banco Central, en un informe, señaló que durante el periodo de diciembre del 2015 al 2019, se formaron activos externos, porque esto es lo que es la frase bonita para no decir fuga, en activos externos, 86 mil millones de dólares, entre mayo del 18 y diciembre del 19, se habían formado también más de 45 mil millones. Además, la fuga o la salida de capitales estuvo muy concentrada. 100 agentes hicieron compras netas por 25 mil millones de dólares. Esto, por supuesto, que no es un tema menor, ya que en palabras del Banco Central, implicó un modelo que significaba menor crecimiento, mayor desempleo, mayor deterioro, peor distribución del ingreso, o sea, un retroceso para el país. Fueron años muy duros para la Argentina, y encima luego nos tocó enfrentar la pandemia. 2020 terminó con una caída forzada de la economía que pudo ser recuperada al año siguiente contra los pronósticos pesimistas. Durante ese periodo, asimismo, se logró reestructurar la deuda con los acreedores privados en uno de los procesos más grandes de esa índole. Sin embargo, la deuda argentina aún arrastraba la sombra para ser benévolo, digo sombra, del Fondo Monetario Internacional, con vencimientos para el año 22 y 23, 2022 y 2023, de casi 40 mil millones de pesos. Hoy, Presidente, venimos a despejar esa sombra no es la sombra que elegimos, es una sombra que nos legó la negligencia, lamentablemente. En el 2015, en palabra de los anteriores ministros de Hacienda y Finanza, tanto el ministro Dujón como el ministro Caputo, Argentina era uno de los países que tenía el menor endeudamiento relativamente comparado con el Producto Bruto Interno. En el 2018, esa relación creció más de 50 puntos y, ¿sabe qué? Sacudió las bases financieras de la Nación. Repetimos, nosotros no elegimos volver al Fondo Monetario Internacional. Eso se eligió en el 2018, con otra forma y otros objetivos. En el 2018, el acuerdo en contravención a la Constitución Nacional no pasó por el Congreso y se celebró en ejercicio de una delegación que había finalizado, caducado, en el 2010. Y por si fuera poco, mire, no hubo dictamen jurídico previo en el expediente que se armó con posterioridad a la emisión y a la firma de la Carta de Intención. En lo que hace al contenido, en el 2018 se comprometió ante el Fondo Monetario un programa económico de mucho ajuste que las consecuencias las sabemos y sería redundante repetirlas. Hoy, la sombra existe y debemos enfrentarla, pero a nuestra manera. Y nuestra manera es con crecimiento de la economía, con equidad y con inclusión social. La otra manera, la del 2018, indudablemente que fracasó. Pero esta sombra del Fondo Monetario del 2018 solo puede eliminarse con otro programa. Eso se propuso, eso se hará, y el objetivo final consiste en abandonar para siempre el Fondo Monetario Internacional, que nunca es un buen amigo. Sabemos que el mejor escenario para la Argentina y para todos los pueblos del mundo, digo yo, es no tener el Fondo Monetario adentro. Sabemos que durante días, porque hemos sido testigos y hemos participado, debatimos el nuevo programa, que por lo cierto nos hubiera encantado que eso hubiese pasado también en el 2018. Pero la verdad que nos dieron a conocer, insisto, por televisión, en un mensaje matutino y de escasos minutos. Esta semana, en un debate histórico, con la presencia del jefe de gabinete de ministros, casi medio gabinete, gobernadores, organizaciones sociales, el movimiento obrero organizado, organizaciones empresariales, discutimos las pautas del programa que queremos aprobar y que hoy venimos a pedir la autorización para poder hacerlo. Igualmente, se explicó que este nuevo programa no sale de un repollo. Este programa tiene su causa en el fallido crédito del 18, del 2018. Su objeto consiste en cancelarlo y tiene otras finalidades, otras formas y otras motivaciones. Tal vez a algunos les duela, pero este programa no es simplemente una cuestión cuantitativa, sino que abarca lo que en cantidad y calidad necesitamos para enfrentar la sombra que nos dejaron. A su vez, en el presente, el presente nos exige despejar incertidumbres. El Poder Ejecutivo nos ha puesto en consideración este programa nuevo con el Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo incluye un programa plurianual de gobierno con metas de crecimiento sin recortes ni ajustes. Como parte de este gobierno que soy, vengo a apoyar este programa con la esperanza de que nos permita concretar una Argentina libre de esas sombras que nos aquejaban. Para finalizar, quiero resaltar que esta semana fue y será histórica para la historia institucional de nuestro querido país. Hemos debatido con respeto, con amplia participación y hemos logrado acuerdos que sin duda, Presidente, marcarán huella en la historia parlamentaria de la Argentina. Quiera Dios que esto también sirva para generar esperanza en nuestro pueblo de que con acuerdos, sin gritos, con discusiones, podemos poner definitivamente de pie a la Argentina y ese es nuestro objetivo. Y sabe que también hemos aprendido que debemos superar los problemas del pasado para permitir que el presente se convierta en futuro y que debemos hacerlo con mucha responsabilidad, pero también con mucha solidaridad. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Gioja.